un cierto escándalo, revuelo, porque temprano el presidente López Obrador informó que el tantos años líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champ, había presentado su renuncia a Pemex, ya no era el dirigente, pero seguía siendo trabajador de Pemex. De acuerdo con el presidente López Obrador, dejó de ser trabajador activo y esa renuncia fue voluntaria. El presidente aclaró que hubo un exhorto de su gobierno al señor Romero de Champ. ¿Qué le dijeron? Pues que era inmoral que se haya tomado las vacaciones que dejó pendientes, avaladas en sus prestaciones laborales y con lo que regresaría a sus tareas en el sindicato hasta el 2024. Imagínense cuántas vacaciones, según esto, le deberían, cuántos días de vacaciones le deberían a Romero de Champ. Entonces, el gobierno lo exhortó, el Romero de Champ, según esto, renunció por las buenas. Pero en la tarde circuló este documento, está fechado ayer y está firmado por dos integrantes del sindicato, Manuel Limón, el secretario del interior, y Daniel Aguado, el secretario del exterior. Le dirigen la carta al subdirector de Capital Humano de Pemex y le piden que conceda el beneficio de la jubilación al señor Romero de Champ. Ahí dicen que Romero de Champ es socio activo del sindicato y que su puesto de trabajo está en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo. Entonces, ¿renunció o pidió su jubilación? A ver qué nos dice David. Nunca he sentido que trabaja por nada. De acuerdo con los datos del Inegi, parecería que la mayoría de los mexicanos trabajan por nada. Uno de cada dos mexicanos no puede comprarse una hipoteca. Uno de cada dos mexicanos no tiene acceso al crédito. La mayoría, la inmensa mayoría, tienen que tener otro trabajo, tienen que tener otra fuente de ingreso, además de su ingreso, o vivir de programas sociales que reciben uno de cada cuatro mexicanos, o de vivir de remesas, o de vivir de ayuda de algún miembro de su familia. Malos números. O sea, uno, ¿te acuerdas cuando se decía unos hacen como que trabajan, otros como que les pagan? Hoy en México parecería que la mayoría de los patrones hacen como que pagan. Y los trabajadores hacen lo que pueden. No hay acceso a la salud, no hay acceso, o sea, no hay acceso correcto a ninguno de los satisfactores. Quizá en lugar de estarnos preocupando por las entelequias electorales y todas esas cosas, nos deberíamos estar ocupando de mejorar la calidad del trabajo. Que no solo es el salario mínimo, que ahí más o menos se va bien. Es el trabajo de todos los trabajadores que deberían tener acceso a seguridad social como es la pensión. Se llama generación de riqueza, distribución de la riqueza, productividad de pintosos términos. Uno de cada cuatro, uno de cada cuatro, pues cuando necesita servicio médico va a la farmacia. Y es automedicación y son problemas de salud. Unos datos verdaderamente demoledores. Pero eso sí, si lo tenemos líderes sindicales. A ver, ¿qué pasó con Romero de Champs? ¿Renunció? ¿Lo puede ser trabajador activo? Yo creo que nunca ha dado un golpe como trabajador. Dijo el presidente que había renunciado. Punto número dos. Pues muy bueno para las finanzas personales. Lo tienen registrado con 27 mil pesos y es ofensivamente millonario. Oye, y aunque lo hayan orillado a renunciar, no pierde sus derechos de jubilación. No, hombre. Y además lo tiene. Renuncia y queda como jubilado. Renuncia, le van a dar su jubilación. ¿Por qué no lo despidieron? Para acabar con el charrismo sindical. Para acabar con esos líderes sindicales que justamente son los que provocan que haya tan malas condiciones en el empleo, pues lo tenían que haber despedido. Pero no lo despidieron. O sea, nunca produjo. Yo no creo que Romero de Champs en su vida haya producido un peso para Pemex. Bueno. Y se va jubilado. Vivió de esquemar a sus afiliados. Antes que remates en una de esas terminas acertando. Yo sigo pensando que no. Hoy otro juez concedió otra suspensión provisional a la nueva ley. Van como 20 en contra de la ley eléctrica. Yo digo cuando llegue a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia va a validar la nueva ley. ¿Por qué no le quitamos todo el betún? Porque hay mucho betún. Sí, sí, sí. ¿El hecho concreto cuál es? Lo que se está discutiendo es ¿cumple o no cumple con la Constitución la ley de la industria eléctrica? Ya dijo un juez al juez al que se le vino encima el gobierno que sí. Ya dijo el otro. Que no, perdón. Ya dijo otro juez hoy que no. Que son los que tienen que ver con el tema de competencia. Sí, sí, sí. Ya la Suprema Corte ya falló en contra de la ley Nale de mayo del 20. No habría razón para cambiar. Quitemos del betún y ¿por qué no nos hacemos la pregunta correcta? Es más, esa cuéntamela como remate. Venga. La ley... Échame la cámara. La ley de la industria eléctrica ¿sirve o no para que los mexicanos tengamos más luz, a mejor precio y con oportunidad? Esa es la pregunta. Todo lo demás desde mi punto de vista sobra. Buenas noches. ¿Y qué sirve o no?